Bueno, y acá estamos de vuelta con nuestro primer invitado. Tenemos en línea a Leonardo Wagner, director del Parque Industrial La Bernalesa. Buenas tardes, Leonardo, Lía Guelph y Gerardo Cadierno te saludan. Bueno, buenas tardes, Lía. Saludos a todos los que te acompañan en la mesa. Bueno, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Y queríamos charlar un poco, bueno, hoy ha sido una semana especial y los parques están muy ligados con la industria y se viene además el evento Somos Industria en el que ustedes van a estar presentes. Así que, digamos, queremos preguntar un poco cuál es tu visión, cómo está el Parque Industrial La Bernalesa y cuál es tu visión de lo que se espera de la industria en estas semanas, ¿no? Mira, yo no puedo estar ajeno a la situación de desconcierto que hay. Bueno, yo ya soy una persona grande, ¿no? Vi muchas de estas y soy muy optimista que va a pasar, vamos a encontrar un rumbo. Esto es transitorio, lo constructural es otra cosa. Vos sabés que mi formación determina que estoy convencido que los parques industriales es la única forma de agrupamiento de industrias posibles en una provincia, en el país. Y creo que cuando esto se tranquilice, podrá retomarse la senda de crecimiento constante desde el valor del metro cuadrado, los parques industriales, logísticos y en agrupamientos en general. Exactamente, sí, coincido, coincido. Y, bueno, como parque van a estar presentes en el evento, en Somos Industria, ¿y cuál es la expectativa? Porque, Leonardo, vos tenés experiencia en varias ediciones de lo que era la tradicional epígua y esta tiene un color diferente, ¿no? Nosotros nos acompañamos desde un inicio porque, en definitiva, otra forma que también va a perdurar es el agrupamiento permanente de todos los parques en una sede, en un ámbito que pueda generar negocios y ponga de la situación de consolidación de estas formas jurídicas y comerciales. Epiva siempre fue creciendo, la verdad, que una exposición geométrica creció y esta reformulación, este fortalecimiento del evento como se lo está planteando para este año para mí es algo muy optimista. O sea, yo creo que vamos a tener un encuentro muy positivo entre todos los parques que participamos y ahora con WIDBA, con la producción. Sí, digamos que es muy transversal. Es un formato muy potente. Claro, sí, digamos que es muy transversal, ¿no? Lo que es esta feria. Se logró una transversalidad en muy pocos eventos, muy pocos eventos. Mirá que conozco unos cuantos y se logra, ¿no? La verdad que es admirable. Y bueno, digamos, también que haya un congreso industrial va a traer muchos industriales que tal vez no estaban pensando en parques industriales, ¿no? Entonces, eso también generará una expectativa en ustedes los parques en ofrecer todas las oportunidades, los espacios para alquiler y venta, ¿no? A industriales que tal vez... Yo creo que va a ser una comunión que va a favorecer la oportunidad en el negocio. Yo soy un evangelizador del concepto de industria segura y legal en los parques. Voy a transferir todo mi conocimiento de desarrollo que también tengo desde hace unos años adquirido. Voy a transferirlo gratuitamente a todos aquellos que puedan solicitarlo. Los parques, las empresas, las industrias PYME ven como un poco lejos el tema del parque, pero en la evolución de cada organización PYME va tomando una idea cierta de que se tiene que desarrollar en forma sólida y sustentable. Y esto quiere decir que le dé una perspectiva de realizar su actividad dentro de un perímetro que la contenga y le genere sinergia. O sea, hoy los empresarios tienen ya en el radar que el desarrollo futuro de su organización industrial chica tiene que ser dentro de un parque o un agrupamiento industrial como lo tienen que llamar en cada jurídico. Y contanos, los parques, perdón, las industrias, los empresarios, ya lo tienen en el radar y entonces empiezan a mirar dónde radicarse. Cuando los consultan a ustedes en la Bernalisa, ¿cuáles son las preocupaciones, las inquietudes? ¿Qué es lo que...? Porque, bueno, una mudanza de una industria no es algo que lo hacen todos los años. Lo harán una o dos veces en una historia larga de industria. Hay preguntas que se repiten. Hay inquietudes en que uno puede hacer una trazabilidad y decir, bueno, más o menos se publican en cada consulta, ¿no? ¿Cuáles serían? Hay unas consultas directamente de impacto económico financiero en las cuales, te reitero, ¿no? Que hay que poner un paréntesis en lo que estamos transitando que es un desconcierto. Pero generalmente hay muchas líneas oficiales de financiamiento que no solamente te financian el valor de compra del inmueble, sino también te financian la mudanza. Claro, eso es importante. Cuando nosotros planteamos esto, y son atendidos por el BICE, por el Banco Nación, por el Banco Provincia principalmente, advierten que es una verdadera facilidad financiera poder adquirir en parques oficiales habilitados, ¿verdad? Porque ya pueden escriturar directamente. Entonces, esta es una batería de consultas que se generan en función de la parte económica y financiera de traslado. Después hay un montón de preguntas que surgen. Esto es como la persona que siempre vivió en casa y no vivió en departamento nunca, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo es la vida dentro de un parque? Claro. La vida dentro de un parque es como un consorcio, pero un consorcio donde vos tenés que tener normas de operación de seguridad, normas de operación del uso de la sala de uso múltiple, normas de operación de la basura. ¿Cómo vas a tener que disponer los residuos? Porque nosotros vemos que nosotros hay todo un trasma marina de los parques que es muy dinármico, o sea, no todos generan el mismo residuo, no todos usan la energía de la misma manera, entonces se generan pautas de comportamientos que se deben homogeneizar para tener una convivencia de potencia y no que destruya. Claro, y es importante tenerlo planteado en el desarrollo desde el primer momento, ¿no es cierto? Porque si no después se complica, hay parques que tal vez no lo hicieron en el primer momento y después se les complica querer poner reglas, ¿no? El tema es ese, en los parques que su intervengo trato de consolidar con un equipo interdisciplinario un plan maestro. Ese plan maestro consolidado y aprobado por el desarrollador se ejecuta, o sea, tiene muy pocas variables de acción. Y los planes que ya están previstos y analizados en función de una experiencia, que se convocan profesionales interdisciplinarios, como te dije, pero con mucha experiencia, desarrollo desde clubes de campo, desde country, desde parques industriales, esa gente te aporta la seguridad de su experiencia. Y a partir de ahí, a partir de ahí, eso lo consolidás en un reglamento y es que lo ejecutás. Cuando nacen todos los medios en forma improvisada, como a veces suele salir en estos lugares, ¿no? Que a veces juntan otros empresarios, ¿sabes? Las cosas gustan más. Leonardo, ¿qué tal? Gerardo Cadierno. Justo es un tema este que estoy medio viendo, tema de los nuevos, digamos, requerimientos en los parques. En una época en que estuviera más o menos bien ubicado y hubiera energía suficiente, alcanzaba. Y después veíamos qué hacíamos. Ahora, luego empezó el tratamiento de los residuos, la cuestión de la seguridad. Digamos, como que cada vez se va subiendo la vara. Y, por ejemplo, ahora hay parques con salones de usos múltiples, ya hay dos o tres parques con helipuertos, aeródromos, el de Catriel es uno, el de San Lorenzo es otro. ¿Cuáles son las nuevas necesidades que van teniendo en funciones, digamos, de lo productivo, desde lo social, humano? ¿Hay algún parque que tiene incluso una laguna privada con pejerreyes para que la gente salga a pescar y haga, digamos, un pequeño espacio de esparcimiento? ¿Qué cosas se le están agregando a los parques que hoy, si no la tiene ya, no sería un parque, por así decirlo? Mirá, hoy en día lo que yo veo es un poco parcial que está vinculado a la provincia de Buenos Aires, que es mi principal experiencia. La provincia de Buenos Aires tiene un bloque normativo del medio ambiente que es fuerte y hay que cumplirlo. Dentro de lo que es el medio ambiente, para trabajar de normas de base, ¿no? Después para arriba vos podés hacer un grosinap y crecer según la idiosincrasia del desarrollador, de los propietarios, de la gente del lugar. De base tenés que tener necesariamente tratamiento de residuos, tratamiento de fluentes líquidos, gaseosos, tenés que tener una muy buena planificación de la industria en forma previa de la industria que vos querés radicar. Porque vos tenés que tener una red de prevención de incendio que tenga capacidad para abastecer a las empresas y vos, cuando vos comercializás, no sabés quién te va a venir a radicar en tu parte. Entonces, de base te digo que tenés que tener ya normas básicas de cumplimiento, de disposición de residuos, de seguridad medio ambiente, de vigilancia. Un tema de seguridad solamente en lo propio interno y seguridad externa, antes que te venga a intrusar o que te venga a hacer algún objeto de delito dentro del parque. Y con respecto a servicios, el Zoom, capacitación... En cuanto a servicios, el tema es... Las salas de uso múltiples es fundamental hoy en día. ¿Por qué? Porque te da una dinámica, porque te permite explotar un montón de servicios que te los da el consorcio. No lo tenés que tener hundido vos en tu actividad. Claro. Al no tenerlo hundido en tu actividad, que lo podés usar... ¿Cuánto podés usar? Una industrial fitness, una sala de eventos, para hacer una conversación, un conference call, un videollamada por el exterior. No es cosa de todos los días, y la tenés que hundir dentro de una estructura que te aumenta el costo. Entonces, es un servicio, hoy en día, indispensable. O sea, tener datos, tener una sala para recibir, para hacer una conferencia, para hacer un agazazo, para hacer una reunión, un meeting interno o externo. Para capacitar... Eso, para capacitar también. Ustedes en la Bernalesa tienen el acuerdo con la Universidad de Quilmes, ¿no? ¿Correcto? Anunciaron ahora... Sí, la verdad, la Bernalesa es algo muy especial. ¿Por qué? Porque la Bernalesa es un ícono. O sea, existió la Bernalesa y después Bernal. Es algo poco habitual. Porque la Bernalesa es un emprendimiento de refuncionalización de espacios industriales de su uso. Se la transformó, se la puso en valor, y eso tiene un efecto icónico en el municipio de Quilmes, en Bernal, propiamente dicho, que hoy en día todas las personas que están en Bernal han tenido gente que trabajó en la Bernalesa cuando estaba en funcionamiento. Tanto es así, tiene todo un interés cultural, que despertó la atención de la Universidad de Quilmes, y ese acercamiento hizo toda una construcción de una relación con la universidad, que hoy en día prácticamente tenemos un acuerdo que es inexistible, ¿no? Donde está la Bernalesa y la universidad como un centro, como un puente con lo económico-social, ¿no? Con el ciudadano, con el vecino de Quilmes. O sea que el acuerdo, la educación y la capacitación es un pilar fundamental para el desarrollo de una cultura industrial. Igual hoy, Leonardo, es casi inseparable que un parque industrial tenga también un espacio de co-working, un espacio de incubación de empresas, un espacio de contacto muy fuerte con la universidad, es como, no sé, como un socio más, casi. Claro, trajiste a la mesa algo que es fantástico. Todo lo que es incubación de empresas de tecnología, la Universidad de Quilmes es una universidad nacional que tiene un acuerdo firmado internacional para incorporar incubadoras tecnológicas. ¿Dónde lo va a hacer? En la Namares. O sea, nosotros sabemos lo que pasa hoy, pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar en 10 años. Sabemos que van a desaparecer el 50% de los puestos de trabajo, o se va a hacer la actividad de otra manera. Pero no tenemos claro qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser los puestos nuevos. Entonces es muy indispensable que hoy la industria tenga claro que esto no es que va a suceder dentro de 50 años. Estamos hablando de 10 años, 5 años. Y nosotros lo estamos viendo hoy, y en ese sentido, suscribimos este acuerdo con la Unki para empezar a llornarnos, a ver qué es lo que viene y cómo formar a los trabajadores que vamos a necesitarnos hoy, en 5 años, 10 años. Eso es que tenemos presente. Es algo que no se habla mucho. Estas crisis sacan de la palestra las cosas importantes, y las cosas importantes es esta. Es que eso es lo que muchas veces pasa, sobre todo con las empresas pequeñas, medianas, donde los titulares y los directivos están peleando con el banco, consiguiendo el cliente, yendo a solucionar un tema, una aportación a Perú, pero no tienen tiempo para hacer inteligencia tecnológica, inteligencia comercial, y eso tiene que aportar la universidad, básicamente, ¿no? Eso es como los parques. Nosotros en el parque no distraemos ni un minuto de cada industrial que está radicado en el parque, en el día a día, que sabemos que es una batalla con dragones de cinco cabezas. Nosotros estamos trabajando para darle servicio, para que esa pelea sea de un puerto y podamos darle soluciones de servicios. O sea, ese es el valor que construye el parque, Gerardo. Esto creo que es a lo que va a ser referente. Este es un valor, nosotros tenemos que apuntalar la actividad industrial desde el servicio, desde la capacitación, de llamar la atención, el co-working, o sea, esa es nuestra gestión. Nuestra función es esa, trabajar no en el día a día operativos de la empresa que se radica, sino en darle sustentabilidad al trabajo que realizan. ¿Y cómo están más o menos las industrias, esto es a nivel incluso de percepción, cómo está afectando estos últimos tiempos las industrias que están radicadas ahí en la Bernaleza? ¿Cuál es el ánimo que se ve? ¿Cómo estamos? Yo participo activamente en la Unión Inferior de la Provincia de Buenos Aires, en la presentación de la Unión Industrial de Quilmes, de la Bernaleza. Y te digo que el ánimo es duro, porque como nos pasa todo, despertarse, tener gente que depende de uno, del trabajo que uno da, es muy duro y no hay buen ánimo hoy. Pero tenemos una capacidad asombrosa de resiliencia, ¿no? Los industriales tenemos una capacidad de resiliencia importante, y yo confío mucho que esto se va a revertir y de vuelta se va a retomar. Una vez que se aclare, decante la turbulencia, queda el lodo abajo y el agua cristalina arriba. Rebulo que vamos hacia ese punto y sobre eso hay que construir. No hay que aforarse en el lodo. Exactamente, seamos optimistas y cada uno desde ese lugar poniendo lo que corresponda, ¿no? Tenemos que prepararnos para lo que viene, que esperemos, y estamos trabajando para que sea bueno. Hoy falta Lorena Oviol, que es la que hace la pregunta siempre de Real Estate, ¿a cuánto el metro y eso? Pero visto lo visto, no te vamos a hacer esa pregunta. Vamos a esperar que, como decís, que decante. Que decante no, y en Somos Industria van a tener toda la información. Así que el que quiera conocer disponibilidades, precios, que allá van. Perfecto, nos vemos el 3 y 4 de septiembre ahí en Costa Salguero. Exactamente. Nos vemos, nos vemos chicos, que tengan un buen día y siempre es un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Leonardo. A su disposición, chau. Gracias. Estábamos hablando con Leonardo Wagner, director del Parque Industrial La Bernaleza y experto en desarrollo de parques.